Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y bienvenidos a mi canal. Me encontraba paseando por YouTube, como hago habitualmente, y me he encontrado con un video de Star Wars, de por qué mataron o dejaron de matar a Lord Seed en el episodio 8 de Star Wars. El youtuber en cuestión es un mocete, un joven, que suele defender a capa y espada los nuevos capítulos de Star Wars. O sea, que me preparé para aguantar, o más para que me iluminara, como yo estoy con la peña de Hitler, para que me iluminara por qué es tan maravilloso estas dos auténticas porquerías de película. Empezó a disertar el chavalín sobre Kylo Ren y empezó a hacer cuenta él por lo que decía que no existe ya la figura de un enemigo, de una persona mala, de un malo, de la parte mala y oscura en Star Wars. E incluso afirmaba que Kylo Ren se iba a pasar al lado luminoso, creía el chaval. Y pensaba yo, la hostia. Salió una foto de Kylo Ren enseñando las tetillas. Porque si esos son abdominales, yo estoy cuadrado, señores. Joder lo que hay que ver la hostia. Luego dirán, feminismo, feminismo. Hostia, puta, que cállense, 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 cállense. Cállense, por Dios. Bien. O sea, que pase chaval. Uno. Ya no hay malos. Dos. Kylo Ren se va a pasar al lado luminoso, como dijo Rey. Lo siento mucho, pero yo cuando estoy viendo el capítulo 8 de Star Wars, es como si los cenobitas de la película Hellraiser, o como se pronuncia el nombre de ese genial escritor, es como si los cenobitas de Hellraiser me estuvieran arrancando la piel, pero a trozos. Y no me he fijado si la... si la esta, si la Rey, dice que si Kylo Ren va a unirse al lado luminoso, al lado oscuro, al lado verde, al lado rosa, o a cualquier lado. A mí me están arrancando la piel cuando veo a Star Wars 8. Bien. Y entonces es cuando el chaval va y dice que el señor Ray mierda Johnson pues yo también lo voy a decir, lo de Ray mierda Johnson. Es que es la verdad, joder. Lo he dicho en mil vídeos, me da cual que me quite ya YouTube un día YouTube suscriptores. He perdido 5, he ganado 5. Me han vuelto, no sé si son los mismos o son otros. Más pondré otros vídeos de... del gran ego, del señor... Se me ha parado el vídeo y la mala oscura he hecho. Del señor Johnson. El ego, el ego... El ego máximo. Que hizo el vídeo ese de... El director y el Jedi. Ya el ego ya... El ego. ¿Sabe lo que es el ego? Es para los chavalillos estos que no... Que no tienen... Ego. Es que yo me creo la hostia. Yo me creo Spielberg. He hecho una puta película de Star Wars y ya me creo que lo sé todo de Star Wars. Tío, has cargado la franquicia, pero no. Yo me lo quiero todo de Star Wars. El señor Fuerza... El señor Fuente Delta. El señor Dan Solo. Es que no me acuerdo de todo eso. El señor Rodigo Comenta. Y toda la pandilla. De Jigler. Le te da 30.000 vueltas. Ray Johnson. Cualquier aficionado americano. Cualquiera. De 50 años. Cualquier aficionado. Habría hecho mejor película que Ray Johnson. Cualquier friki. Con una máquina de escribir. Imaginémonos. Siete minutos. Siete minutos. Que los de... Big Bang Theology. Fueran de verdad. Que no lo son. Esto lo dijo por los que ya están muy para allá. Pero imaginémonos. Pero imaginémonos. Que Sheldon Cooper. Y esa gente. Fueran de verdad. Frikis. Verdaderos frikis. Ahora mismo se estarían cagando en la puta madre que parió a Star Wars 8. Eso lo tengo yo más claro que el copón. Porque dijeron que la primera se les escapó. No había sido tan buena. Cuando hicieron eso de quedarse en casa y verse las seis primeras películas seguidas. Y dijeron. No. Vamos a empezar por la segunda. Que la primera es mala. Pues joder. Si la primera es mala. Estas. Joder. Porque en que sea la primera. Era el nacimiento. Las primeras contactos con el puto Darth Vader. Con Anakin Skywalker. Y joder. Si eso es canon. Y me pareció una payasada. A mí también. Que a un crío tan pequeño. Iba a ser Darth Vader. Iba a ser elegido. Iba a ser lo que sea. Pero lo montaron en una puta vaina. Un puto reactor. Y le pusieron una puta guerrera de la muerte. Con un montón de alienígenas. Y ninguno era un crío. Me pareció una payasada. Como un castillo grande. ¿De acuerdo? Pero me quedo con eso mil veces. Con el Yarty Abin. Me lo quedo mil veces al Yarty Abin. Digo. Vale. De acuerdo. Es el puto. Es el puto este cómico. Que los odio a muerte. Los secundarios cómicos. Ya lo sabéis. Pero me lo quedo mil putas veces. Y va el tío este. El chaval este. Dice. Que el señor Ray Johnson. Hace. Espera un momento. Se me ha ido a leer este. Hace relaciones normales. Hace relaciones normales. No como la de Darth Vader. Y el emperador. Que era una relación enfermiza. La relación que había entre el emperador y Darth Vader. Era una relación enfermiza. George Lucas. Para hacer Star Wars. Se apoyaba. En las historias de samuráis. Y en las historias de caballeros. Cuando un caballero. Estaba delante de su señor. O cuando un samurái. Estaba delante de su señor. El samurái. O el caballero. Se ponía de rodillas. Bajaba la mirada. El emperador. Balpatain. Trataba. A su. Sirviente. Con respeto. Porque después de todo. Darth Vader. Había estado. Con él. Desde que era un puto crío. Y Darth Vader había sido su mejor. Aliado. Y como vimos en las primeras trilogías. El emperador Balpatain. Había tenido muchos. Aliados. Pero como Darth Vader. Ninguno. No es que fuera enfermiza. Es que era de un señor. A su aliado. Y era jodidamente precioso. Os invito. Os invito. A que. Sigáis. Si queréis. En mi canal. Las aventuras de Darth Vader. En cómic. Siento no poder leer. O que demonios. Igual hasta lo intento algún día leer el cómic. A ver si consigo. Que lo sigáis. Me haría mucha ilusión. No porque. Tener más suscriptores. Sino porque. Compartir. Esta obra de arte. Con todos ustedes. Yo os aseguro. Que no es. Una. Puta. Relación. Enfermiza. Tras el. La pérdida. De la primera estrella de la muerte. Y con el único superviviente. Darth Vader. El emperador. Le mete una bronca. De tres pares de cojones. Pero de tres pares. Mis queridos. Mis queridos. Amantes. De. El señor. Ray. Mierda. Johnson. Seguir. Diciendo. Que. Es. Un Dios. Que la tiene enorme. Y seguir. De rodillas. Ante él. Esperando. A que. Entierre. De todo. Star Wars. Pero coño. Dejar. En. Paz. Las otras. Trilogías. Dejarlas. Paz. Dejarlas. Dejarlas. Sobre todo. De la cuarta. A la sexta. Dejarlas. En paz. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y que descanse. Y que descanse. Y que descanse. Dejarlas. Gracias.